Música 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 Este es su hene ¿cierto? Este es su hene. Hene, si Hene y Grey Hene y Grey cross Geri Ok ¿Aca que proporcion son gallinos? Este año tengo menos, pero normalmente era 40% Para pollones tengo un poquito menos Hasta el otro año Yo también he sido juegues unas 2 o 3 veces Hay un problema de mandar a palo de agua Después, el otro es bravo y el otro no Tienen que picar bien y a la mierda No se rara No se rara Ah, no se rara No se rara En lugar donde llegue Estar una granada En lugar donde llegue ¡Gracias!